En las últimas semanas se incrementaron las denuncias por robos, riñas, entre otras acciones generadas según la comunidad por habitantes de calle. Esta situación se une con la temporada violenta que atravesa la ciudad en materia de homicidios. El secretario del Interior, Adil Romero, abordó este tema desde el aspecto social y de salud pública. El tema de los habitantes de calle hay que darle un tratamiento como tal. Estas personas son catalogadas como personas enfermas precisamente por la drogadicción. Este gobierno tiene un programa en donde de manera voluntaria las personas que se quieran someter a ese proceso de desintoxicación lo pueden hacer. Estamos dispuestos a brindarles todo el acompañamiento, todas las garantías. Contamos con un albergue en donde se pueden prestar estos servicios. Hace mismo el funcionario público hizo un llamado de atención a los familiares de estas personas en condición de calle y mencionó la importancia que tienen en los procesos de desintoxicación. Lamentablemente cuando la persona ya está inmersa en este mundo de la drogadicción, es difícil frente a la voluntad de querer salir. Por eso pedimos el acompañamiento en muchos casos de los familiares. Con los familiares es que hemos podido tener casos exitosos en cuatro personas que han logrado salir de esta situación de habitante de calle. También hizo una invitación a padres de familia del distrito a tener permanente acompañamiento y cuidado con niñas, niños y adolescentes. Es muy importante estar monitoreando a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, que finalmente son la presa más fácil de estos grupos para incluirlos ahí en el proceso de drogadicción y posteriormente estos jóvenes terminan siendo parte de estos combos delincuenciales. Finalmente Romero asegura que seguirán como gobierno local generando estrategias para salvar a más personas de este flagelo.